Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y ante la abrumadora mayoría que obtuvo el partido Morena y sus aliados, la oposición debería de sentarse a reflexionar su derrota y aceptar la victoria de Claudia Chainbaum. O tú, ¿cómo la ves, Humberto Musacchio? ¿Qué te parecieron los comicios del domingo? Me parece que fue un proceso en el que participó la gente con todo entusiasmo, con toda decisión, y eso es plausible. Pero no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, incluso que estuvo apoyando a la candidata perdedora. Pero me parece que es de la mayor relevancia la entrevista que publica el diario Reforma hoy con Lorenzo Córdoba, quien reprochó que actores políticos consideren que hubo fraude electoral o una elección de Estado. Lo dice precisamente Lorenzo Córdoba, quien ha recibido pues críticas duras en las mañaneras, ¿no? Sus declaraciones pues son importantes porque es un conocedor profundo de nuestro sistema de comicios. Estuvo en el centro de la organización y la información electoral y lejos de coincidir con los adversarios del actual gobierno, expone sus puntos de vista en forma imparcial, pese que ha sido objeto, insisto, de enjuiciamientos, pues yo diría que muy severos durante las mañaneras. Hablar de fraude, dijo el ex consejero presidente del INE, es una enorme irresponsabilidad porque es acusar a un millón de ciudadanos que trabajaron en las casillas, quienes fueron precisamente nuestros vecinos y ellos garantizaron que nuestra voluntad prevaleciera en las boletas. Córdoba, quien fuera el principal orador en la marcha rosa, en la realizada en defensa del INE, no en la que fue meramente un meeting de Xochitl, se manifestó contra la idea de que la votación por Morena se debió a los programas sociales. Esto es muy importante. Para respaldar su punto de vista, mencionó que de cada diez beneficiarios de esos programas sociales, seis shamebomb, pero cuatro lo hicieron por la oposición. Si algo faltara, entre quienes no fueron beneficiados por los programas sociales, la mitad votó por Claudia y la otra mitad no. Sobre las críticas de los perdedores, Lorenzo señaló que estos reduccionismos no ayudan a entender lo que pasó, sino que desvían la atención de las causas de fondo, lo que implica deterioro del aprecio democrático, dijo él. Desde luego expuso que mantiene su oposición a la reforma electoral que propone López Obrador, lo ha estado manifestando repetidamente, lo que a su juicio nos privaría, dice, de un árbitro imparcial y echaría para atrás las conquistas del movimiento democrático. Lo que procede, dijo, es mejorar y potenciar las fortalezas del INE, pero no tirarlo a la basura. Advirtió Córdoba en torno al riesgo de la sobre representación en las diputaciones plurinominales, pues de acuerdo con la ley, ningún partido puede tener más de 8 por ciento de diferencia entre la votación y el número de curules. Lo anterior es porque los partidos de la coalición, sigamos haciendo historia, es Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, tienen una votación que suma 54 por ciento, pero no pueden resultar beneficiados por la sobre representación que otorga sus partidos hasta 69.2 y en el extremo 76 por ciento de las curules, pues eso sería, y lo dice un conocedor, un fraude a la Constitución. Propone nuestro personaje que cuando los partidos vayan solos a una elección se ponga el límite de 8 por ciento a la sobre representación, pues si los partidos van en coalición, como es el caso, ese 8 por ciento se debe emplear dándoselo a cada coalición y no a cada partido. La sobre representación será, agrego por mi cuenta, objeto de más de un litigio, pues la coalición gobernante quiere asegurar mayoría para reformar la Constitución. En tal caso, el peligro está en lo que decida el tribunal electoral, donde se ha emitido más de un fallo controversial. En fin, que una voz autorizada como la de Lorenzo Córdoba se une a las que han reprobado el hecho de que Xochitl Galvez la noche misma de los comicios saliera a declararse ganadora cuando no había cifras oficiales y después, ante la contundencia de los números, decidiera felicitar a Claudia Sheinbaum y al día siguiente saliera con que siempre no y que debía contarse o recontarse el 80 por ciento de los votos. Acompáñan a Xochitl en esta pretensión algunos comentaristas, miembros de su equipo, no todos, y suponemos que los dirigentes de PAN, PRI y PRD. Los líderes de los partidos perdedores tienen razones de peso para patalear porque las prerrogativas, esto es los dineros que reciben del erario, seguramente se reducirán, especialmente en el caso del PRI que quedó en cuarto lugar. De acuerdo con los números dados a conocer, el PRD también protesta porque perderá su registro electoral y simple y sencillamente pues ya no habrá dineros públicos para ese partido. A fin de cuentas, cada partido de la coalición opositora deberá someterse a una severa autocrítica, creo que es lo que corresponde, pues han perdido militantes y sufragios. Es dudoso que esas organizaciones sean capaces de democratizarse y de ofrecer a los ciudadanos un programa convincente. En la imposibilidad de cambiar, todo indica que para los viejos partidos llegó la hora de someterse a una buena operación de cirugía plástica para parecer lo que no son, pero quizá de esa manera puedan tener éxito, eso es lo que creo. Eso es lo que esperamos, que la oposición, que haya una oposición en México que se reconfigure, porque ahorita pues no existe. Y democrática. Claro, por supuesto. Gracias, hasta luego.